Aguas, aguas, que se te caen. Aguas, aguas, que se te caen. Niña normal, acabas alimentando a tu hijo en el bosque. Así me dice esta historia. Acá hay dos enamorados, que el columpio casi se les va de lado. Si esos arbolitos hablaran, ¿ustedes qué creen que dirían? Mira. Ese es Chato. Yeyo. Chato Yeyo. Ay, papi, no te voy a echar acá, eh, niño. A ver, déjate, ayudo. Hanay se está meciendo sola. Ya es niña grande. Mira, Hanay, una sonrisa. Buena sonrisa, Hanay. Esa va a ver. Otra, otra. Esa, campeona. Este soy yo. Ese es el chico más guapo. Y por ahí ese. Ese peso es extremo. Pero tú te quieres decir, Jaiba. ¿Qué quieres, Jaiba? Esta familia es muy peculiar porque a su hijo le dicen Jaiba. Al otro le dicen Chato. Esa es Chama. Ey, es Chama. Hay hasta oscuro. Por aquí al lado. Escurito. Agárrense, agárrense. Así sufrimos. Así sufrimos. Los hijos de Dios sufriendo. Tienen cara de preocupados. Bueno, hasta aquí. Tenemos que disfrutar. Bye. Saluden, chicos. Bye. Bye. Saluda, Barely. A Barely Box. Ahí está. Nosotros ya comimos, pero vinimos al campestre a disfrutar un poquito de todo. Para que los niños se entretengan allá en los trampolines, que se cansen. Casa Maús. Y yo pedí. A donde venimos solo por el brincolín. ¡Ya vení, mamá! Una de estas waffles con fruta. Y una recomendación que les voy a hacer, que es una bebida que a mí me encanta, es pedir una bola de nieve, ya se me derritió, con un espreso. Sabe muy rico. Y no lo revuelves. Le vas tomando y te sale lo amargo del café y lo dulce de la nieve. Muy rico. ¿A que sí? ¿A que sí? Que no me encanta. Ya hay que iniciar. ¿Qué pasó, guapo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no hay problema agua y que se doble ahorita el tubo ay ay yana mamá yo te escucho yo quiero todo dile yo quiero solo aguas con janiel janiel no hay nadie no hay nadie no hay nadie cuando no le hacen canciones se acaba gritando no, mi mami hace caso y le dice no, 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 no comito 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 mira mira allá está dalely platicando con las plantas digo con las plantas porque janiel no le hace caso aguas aguas que se te caen aguas aguas que se te caen aguas janiel ha tenido una vida muy intensa el niño sufre mucho ese niño sufre mucho tiene una vida muy intensa eh papi ¿Qué sientes sufrir? A Daryli quiere que le grabe videos Vamos a ver qué está haciendo Está haciendo cosas Raras Así quedó a Daryli Una vez que se comió un hongo Se agarra haciendo una coronita Yo siempre he hecho coronas de flores Después de un hongo Acá está el hongo Acá está el hongo que probó a Daryli Ya hay otro hongo No, no que iba a quedar aburrido el video Espérate Hanay Espérate, le va a salir en la cabeza Como que ya lo regañé Pobrecito No, Juan Qué siente que tu cuñada cuenta historias de sus amigos No, está amor, es decir, ahí te pasa Le pongo play o ya está? Ya está Ay, ahorita va a empezar a romper Ay, ahorita va a empezar a romper Ay, de alzacate que agarraste Ay, Dios mío Ay, no, no puedo pasar con seriedad Pero tumbas ese arbolito seco No, no más van a pasar los pies No voy a poder pasar con la cara y seriedad Amén Amén Gracias por ver el video.